Este es el procedimiento para instalar un horno. Vamos a aplicar este sellante en todas las roscas de los accesorios de la instalación. Este sellante es un sellante anaeróbico. Él sella la rosca cuando no hay presencia de aire. Este sellante es el utilizado para todos los accesorios que utilicen gas. Este horno que vamos a instalar es un horno Challenger. Estos hornos se caracterizan por tener muy buena calidad. Aquí vamos a instalar un codo de 3 octavos para poder asegurar el racor de la manguera. Recordemos que al instalar el racor de esta manguera debemos tener la parte cónica siempre hacia la conexión de la manguera. Y la parte plana hacia el codo de 3 octavos. De esta manera no tendremos fuga en la manguera. Esta es una manguera tejida o más conocida como manguera de cedal. En su interior está recubierta por acero inoxidable. Ahora vamos a realizar una prueba de agua jabonosa. Es importante realizar esta prueba cada vez que instalamos un gasodoméster. Esto nos demuestra de que la instalación sea hermética, si no genera burbujas. Muy bien, ya tenemos el horno instalado. Ahora vamos a proceder a probar. Vamos a encender el horno. Giramos la perilla y oprimimos la chispa. Mantenemos la perilla oprimida durante 15 segundos. Esperamos que salga la llama, que ya salió. Y después de los 15 segundos podemos soltar. Ahora probemos el gratinador. Para poder encender el gratinador hay que encender primero la luz y después girar la perilla.